¿Qué tal? Bienvenidos a Entérate, soy Mabel Ara y estoy con ustedes por Darío Arismendi. Colombia inició uno de los más interesantes periodos legislativos de toda su historia. El Congreso que comenzó su periodo el pasado 20 de julio fue llamado por el presidente Juan Manuel Santos como el Congreso de la Paz, pues haría o hará las reformas necesarias para implementar un eventual acuerdo con las FARC en la negociación que se adelanta en Cuba y que ha llegado a un punto nunca antes visto en intentos anteriores. Negociación que ahora tiene en el Senado colombiano tantos defensores como críticos, que empiezan con el expresidente Álvaro Uribe, convertido ya en senador, líder de un sector de la oposición, es también un Congreso que generó polémica desde la primera semana con propuestas como la legalización de la marihuana para fines terapéuticos, el proyecto para acabar la reelección presidencial o el presentado por el expresidente Uribe, que permitiría la libertad de militares condenados por la justicia ordinaria, regresar a la libertad. Exactamente, para hablar de estos desafíos del Congreso y de lo que podemos esperar del mismo, están con nosotros la senadora Paloma Valencia, integrante de la bancada del Centro Democrático. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lara. Un cordial saludo aquí a todos los panelistas y a todos los televidentes. El presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Amin, también está con nosotros. Muchas gracias a todos. Bienvenido. Y el senador Horacio Serpa, que repite, uno de los grandes gamonales que estarán allí y que esperamos de grandes debates. Estoy deprimido, pero un saludo para Darío. Hace falta, pero está muy bien reemplazado. Muchas gracias. Mi saludo para Paloma y para Fabio. Va a volver pronto, senador. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que este es el Congreso de la Paz. Pese a tantos temas pendientes, ¿ustedes qué opinan? Empezamos por las mujeres, ¿les parece bien? Sí, perfecto. Paloma. Bueno, nosotros lo que hemos venido diciendo es que nadie se opone a que haya un proceso de negociación con las Farc. La pregunta son los términos en los que se va a llegar a ese acuerdo. Bueno, nosotros esperamos que para los criminales de lesa humanidad, los perpetradores de quírmenes graves, asesinatos sistemáticos, de militares, de policías, reclutamiento de menores, los carros bombas, haya sanciones. Y no, como dice el fiscal general, simplemente sanciones sociales, sino penas privativas de la libertad con cárcel. Y que a esos mismos no se les vaya la representación política. Porque una cosa son los cabecillas que han cometido todos estos actos y otra muy distinta a las bases que han cometido el delito político de tener el uniforme, cargar las armas, que para esos no tendríamos inconvenientes en que haya un indulto y una representación política. Nosotros consideramos que eso no va a conducir a la paz de Colombia y que en esa medida es muy importante más bien que se firme rápido. Esto tiene que firmarse rápido porque el presidente Santos anunció en el 2012 que este iba a ser un proceso de meses y no de años. Y sin embargo, hemos visto que ahora se extiende, que se utilizan elecciones, que se manipula, pero se va haciendo en medio del conflicto. Sí, mientras los colombianos están perdiendo su vida. Ya vamos a ahondar sobre esto último que usted acaba de mencionar, doctor Serpa. Es el Congreso de la Paz, ustedes hacen parte de la unidad nacional. ¿Cuál es el planteamiento con el que llegan al Congreso? Ojalá que sea el Congreso de la Paz. Tenemos que esperar que el gobierno firme un acuerdo con la FARC por virtud del cual renuncian a la lucha armada. Y ojalá que eso también se haga con el Ejército de Liberación Nacional. Luego vendrá el posconflicto que algunos llaman. Yo hablo de la reconciliación, que debe ser una etapa de reformas profundas en lo político, en lo social, en lo cultural, para darle un cambio a este país que lo necesita, que lo anhela. Y yo lo entiendo como una responsabilidad del Congreso. De hecho, me metí en este berenjenal, por decirlo de alguna manera, para ayudar al gobierno del presidente Santos en el tema de la paz. Celebro mucho que Centro Democrático no considere ni delincuencial ni pecaminoso dialogar con las FARC para buscar un acuerdo. Claro, le escuché a Paloma sus observaciones sobre otros aspectos, me parecen muy respetables, pero sobre todo eso es que tenemos que ponernos de acuerdo. Claro. Doctor Amin, usted ya vivió el primer escenario de enfrentamiento entre los verdes y Centro Democrático, el tema de las víctimas. Además, yo quiero preguntarle también cómo hablar de acuerdos y de avance legislativo cuando no sabemos que está pactado en La Habana todavía. Pues eso es lo importante del proceso, poder tener conocimiento del mismo al final de los cinco puntos que el gobierno ha establecido en la agenda. Yo procuraré desde la presidencia de la Cámara dar todas las garantías para la discusión. Y ayer lo demostramos en el primer debate que se adelantó, no estaba en la agenda del día, sin embargo, hubo intervenciones por parte del Centro Democrático y por las demás bancadas de la Unidad Nacional y del Partido Verde y del Polo Democrático. Y hubo espacio precisamente para discutir todos estos temas. Aquí lo importante es lo que ha dicho la doctora Paloma, hay voluntad de todos los que tenemos asiento en el Congreso de discutir acerca del tema de la paz. Una voluntad, senadora Paloma, que se transformó, porque inicialmente Centro Democrático, en cabeza del expresidente Uribe, habló de no paz con las FARC, no queremos negociar con delincuentes. Pero en este momento estamos escuchando al senador Uribe hablando de sí paz, rápido firmen. No, nosotros no hemos cambiado, Mabel. Una cosa es que el gobierno nos tilde a nosotros de guerreristas, que saque publicidad engañosa diciéndole a los colombianos que nuestro candidato era el de la guerra. Nosotros hemos sostenido exactamente lo mismo durante todo el debate. Tal vez hemos variado los términos en que decimos que no queremos que haya balas en medio de la negociación. Porque es que aquí lo que está viviendo el país es un proceso extorsivo, Mabel. Los colombianos, cada vez que las FARC quieren algo en la mesa de negociación, nos toca soportar un embate violento. Entonces son los carros, bombas en el sur, los asesinatos, los secuestros, las voladuras de oleoductos, los terribles torturas y asesinatos de los policías. Nosotros lo que hemos dicho es, negocie, claro, pero negocie con un cese unilateral al fuego y exija. Porque las negociaciones no pueden tener como resultado el beneficio de las FARC exclusivamente, porque aquí lo que hay que respetar son las instituciones y a los colombianos. Y por eso vamos a exigir cárcel para los máximos responsables y que no tengan representación política. ¿En qué instancias? En el Congreso de la República y haremos campaña cuando se firme esto, si es que lo firma, para llevar a las urnas la decisión ciudadana de no aceptar la impunidad. ¿Algo que decir? Pues me parece muy interesante todo lo que está ocurriendo. La verdad es que sí han cambiado criterios, conceptos, pero yo no lo critico, porque alcanzar la paz es algo supremamente importante para todas y todos los colombianos. El doctor Uribe, fiel a su propuesta al país en el año 2002, dijo, no negociación, yo voy a buscar la paz, pero a través de la vía militar. No es cierto, doctor Serpa, todo el tiempo quiso negociar con las FARC. No, pero sí conocemos en el país que hay dos posturas distintas, senadora, en donde... Pero, Mabel, uno no puede decir que... Todo lo contrario, las FARC dice en sus declaraciones todo el tiempo que el presidente Uribe no hizo sino buscarlos, pero que ellos con Uribe no iban a negociar. Pero no salió a decirnos eso inicialmente, senadora Paloma, vamos a escucharnos. Por eso digo yo, fiel a lo que dijo, yo no lo estoy criticando, él dijo eso, el contendor del doctor Uribe en la lucha por la presidencia era yo, y él lo dijo y él lo puede testimoniar, él quería buscar la paz confrontando al ACFAR, destruyendo el ACFAR o rindiendo el ACFAR. Otros hemos pensado que hay que buscar la paz dialogando, hay la circunstancia de conversar en medio del conflicto. Eso surgió cuando se empezaron los diálogos de Trascala, el que pidió eso fue el gobierno, ¿por qué? Porque es casi imposible una suspensión de fuegos unilateral, una suspensión de estas actividades de la guerra bilateral no la acepta el Estado, no la acepta el Ejército, no la acepta la policía, no la aceptamos los partidos. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con lo que dijo el Centro Democrático en el debate de esta semana en el Senado. Hay que buscar que se llegue lo más rápidamente a los acuerdos. Claro, yo tengo la misma opinión, pero por diferentes argumentos a los del Centro Democrático. Yo ojalá que eso se consiga y se consiga rápido y entonces podamos mirar cuáles son los acuerdos y buscar que con el respaldo ciudadano se aprueben o que los ciudadanos rechacen los acuerdos. Me parece a mí que ese es el sentido más democrático de esta situación que estamos viviendo. Doctor Amin, ¿qué piensa usted sobre lo que considera el país o algunos líderes de opinión de este cambio de pensamiento del Centro Democrático de la mano del expresidente Uribe hoy, senador? Pues en la medida en que no sea una estrategia para afanarnos en procura de llegar a los acuerdos, pues es válido. Y todo eso está bien que suceda al interior del Congreso, el debate, la posición, las posturas que defendemos cada uno de los que estamos de un lado o del otro. Yo tengo claro cómo inició este proceso y inició con unos principios en los que el presidente lo dijo. Vamos a adelantar unos diálogos en medio del conflicto. Aquí no hay cese de hostilidades y además estamos haciendo la paz con el enemigo, no la estamos haciendo con el amigo. También reprochamos todos estos actos terroristas recientes. Entonces, entendemos que en la medida en que se acerca el final de la posible firma de los acuerdos, se van a recruecer un poco todos estos actos terroristas. Los vamos a reprochar, vamos a pedirle a nuestra fuerza pública que esté al frente de eso, que no le baje la guardia en ningún momento a todas estas actividades y que le garantice la seguridad a los colombianos para poder llegar entonces, luego de firmado el acuerdo, a someterlo a consideración de las urnas. Y será el país con las mayorías en urnas quienes decida si vamos por el camino de la paz o seguimos en un camino de guerra. Quiero preguntarles por algo también que se está dando en el país y es con tantas necesidades en Colombia, ¿por qué todo circunscribirlo a la presencia del expresidente Álvaro Uribe? Si bien su figura es inédita en el Congreso, hay otra realidad de reforma a la salud, una cantidad de urgencias. No todo puede ser control político o estar girando alrededor del centro democrático. ¿Usted qué cree, doctor Zerba? Lo que pasa es que estamos en las primeras de cambio. Tenemos cuatro años para trabajar por el país, para entendernos, para entrar en contradicciones, para buscar soluciones, ojalá para alcanzar la paz. ¿Por qué alrededor del doctor Uribe y del centro democrático? Primero porque el doctor Uribe es una figura supremamente importante de la vida colombiana. En segundo lugar, porque el centro democrático es un nuevo partido. Hay muchas contradicciones en la política. Qué bueno que se diluciden en el Senado y en la Cámara, también presidida aquí por el doctor Amin. En la medida en que se decanten las cosas, etcétera, todo el mundo está pendiente de un debate. El que va a hacer la izquierda al doctor Uribe. Se presentó una propuesta sobre el particular y como todos esperábamos, el doctor Uribe, que es un gallito de pelea, pues salió y dijo, aquí estoy, hacemos todos los debates. De manera que eso es lo que pasa en esta clase de deliberaciones. Bueno, escuché el otro día al expresidente del gobierno español, quien dijo, el parlamento es el escenario de la palabra. Claro. Es cierto. Claro. Entonces, qué bueno que vengan estos debates. Y estamos comenzando, eso es una realidad, este congreso que se ha dicho será histórico por el tema de la paz, por las reformas sociales que están ya necesitadas para todos nuestros colombianos, para todos nosotros, y por otros temas que hablamos al regresar. ¡Gracias! Además del tema de la paz, aquí hay toda una agenda legislativa que se va a desarrollar referente al tema de la reforma a la salud, referente al tema de la reforma también a la educación superior, que quedó pendiente del periodo anterior. Vamos a hablar de la reforma electoral y de la mano de la reforma electoral viene la propuesta y el proyecto del Partido Liberal que tiene que ver con la reforma al equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos. Aquí se está hablando de todo un poco y yo estoy seguro que este congreso los va a abordar, todos los va a abordar. Usted me está diciendo que son 44 y 31. Va a marcar prioridades, yo he venido solicitándole a las bancadas que nombren ya sus voceros, porque vamos a hacer semanalmente las reuniones de voceros para establecer las prioridades del orden del día y vamos a establecer las fechas de los debates de control político. Ojalá podamos tres días a la semana, hacer dos días de aprobación de proyectos de ley, discusión y aprobación y hacer un solo día para el debate de control político. Eso es nuevo, sería importante involucrar incluso el día jueves en la agenda legislativa del Congreso. Ustedes ya tienen 10 proyectos presentados. Sí, señor. Cinco y cinco. Nosotros presentamos entre proyectos y reformas constitucionales. Básicamente creemos que son los grandes temas. Tenemos un proyecto de reforma al tema de salud, donde creemos que se soluciona el tema de la calidad y se facilita que los hospitales reciban el pago a tiempo. Tenemos un proyecto de regalías, donde se aumentan los recursos que le llegan a las regiones productoras sin disminuir lo que están recibiendo las regiones no productoras, quitándole 10% al fondo de ahorro del Estado. Tenemos un proyecto que me parece a mí sensacional del bono pensional para los niños que nacen en los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN, que llegan a su vejez y no van a tener pensión. Esto obligaría al Estado a empezar a hacer unas provisiones de recursos para que cuando estos niños lleguen a la vejez tengan un ingreso de salario mínimo. Presentamos el proyecto de prima para vivienda, es un 10% de un salario mínimo para todos los empleados que tienen hasta cuatro salarios mínimos que lo van a recibir mensual y que les permitiría empezar a pagar vivienda, cambiarla, acomodarla, remodelarla. Este proyecto además implicaría un descuento del 70% para los empresarios para que sea un esfuerzo no solamente del sector productivo, sino del fisco nacional. Quiero preguntarles por el desprestigio del Congreso, porque si bien estamos hablando que en Cámara de Representantes hay unos proyectos que vienen de atrás y hay otros que se han presentado en esta legislación, lo que siente de la gente en Colombia es que el Congreso, y lo dicen las cifras de las encuestas, pues es uno de los órganos más desprestigiados dentro de las instituciones en el país. Doctor Serpa. Déjeme decir antes lo siguiente sobre los proyectos, en lo que tiene que ver con el liberalismo, entre lo que se tramita en la Cámara y en el Senado son más de 20 proyectos, pero la opinión es esta, la opinión liberal, hagamos reformas, pero hagamos reformas de fondo, no pañitos de agua tibia. Hay la oportunidad de hacer un nuevo sistema de salud, por ejemplo. Es la ocasión para hacer el gran propósito que se ha postergado más de 60 años sobre la cuestión agraria, agraria, capesina, algo que se hizo en toda América Latina, menos en Colombia, a fondo, integral, como ahora se está exigiendo. Yo aspiro a que el partido y el Congreso me acompañen en una propuesta de revisión a fondo del modelo económico de desarrollo. Yo pienso que eso es importantísimo para lograr la paz. En fin, desprestigio, sí, un gran desprestigio, porque al Congreso le cobran lo malo que ha hecho y lo que no ha hecho también. Bien, aquí y en Cafarnaún se dice, bueno, no había quien echarle la culpa al Congreso, a los políticos. No, pero ¿qué evidencia, doctor Serpa, de que el Congreso ha tenido relaciones no propias? Ok, pero el país tiene que darle la oportunidad a la política y a los parlamentos de recuperar el prestigio si obramos bien como queremos obrar. ¿Por qué? Porque es que no hay ningún país que funcione sin partidos, sin política y sin políticos. La política no se ha todavía reemplazado en ninguna parte, ni los políticos. Entonces, nosotros vamos a poner nuestra parte. Claro. Pero el país no tenga una posición tan negativa, denos la oportunidad de demostrar que servimos. Tarea de todos ustedes, doctor Amin. Pero además, frente a eso, y lo compartíamos con el doctor Serpa y también con la doctora Paloma, nosotros queremos que este sea un Congreso lleno de glorias. Y para que lo sea, debe ser grande. Grande en el comportamiento del Congreso, pero grande también en el comportamiento de cada uno de sus miembros. Queremos en las individualidades. Queremos un Congreso transparente, que no tenga que ver con temas ya administrativos, que no tenga que ver con temas contractuales. Queremos un Congreso, además, que grande en la aprobación de leyes sean útiles. Que era lo que nos referíamos en principio cuando discutíamos con el doctor Horacio. Qué bueno es que cualquier ley que se apruebe la gente la reciba con utilidad. Esa es una ley que le cambie la vida a los colombianos. Y nosotros, desafortunadamente, siempre nos pasan la cuenta de cobro por lo malo. Porque nosotros no salimos a cobrar las leyes buenas que aprobamos y que le permiten a muchos colombianos hoy vivir mejor. Las cobra el gobierno, no las cobra el Congreso. Y eso no solo ha pasado estos últimos cuatro años, ha pasado siempre. Bueno, gran tarea tienen ustedes en medio de este proceso hasta el 2018. Quiero preguntarles por uno de los proyectos que ya está generando un poco de tensión en el país, legalización de las drogas, marihuana. Es un proyecto de bancada, de la bancada liberal, fue presentado por el doctor Juan Manuel Galán. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Eso hace parte de las reformas a fondo? Fue presentado por el doctor Galán, pero ayer en la reunión de bancada del liberalismo en el Senado decidimos acompañarlo. O sea que lo vamos a defender, el uso de la marihuana, para fines medicinales. Pero esto tiene que dar lugar a un gran debate, a objeto de que asumamos los colombianos un comportamiento diferente en la lucha contra la droga. Pienso que eso es lo que ha venido presentándose en muchísimas otras latitudes. Entonces, aquí solamente la erradicación con aspersión de glifosato o la represión a ultranza de la cosa de las drogas no ha producido durante 30 años una solución. Ahí hay unos expresidentes, el expresidente Cedillo, Enrique Escardozo, el doctor César Gaviria, otras figuras muy importantes de nuestro continente con unas ideas novedosas. El propio presidente Santos lo ha acogido, lo ha dicho. Es la oportunidad de hacerlo. Claro, estamos contra la droga, estamos contra el narcotráfico, todo eso. Pero busquemos una solución que sea mucho más acorde con las realidades. Senadora Paloma Valencia, ¿qué opinan sobre legalización de las drogas, teniendo en cuenta que cuando era candidato, Oscar Iván Zuluaga planteó que no estaba de acuerdo con legalizar las drogas en el país? No, no estamos de acuerdo. Por supuesto que no. Una cosa es la legalización de las drogas, Mabel, que yo creo que no es un paso que pueda dar Colombia solo. Habría que esperar que los Estados Unidos, los países europeos decidieran la legalización. Yo creo que ese es el camino, porque finalmente a eso debemos llegar. Cada quien hace lo que quiera dentro de un Estado liberal, pero lo importante es que hubiera unos programas para controlar el consumo, como lo han controlado en los Estados Unidos del cigarrillo con programas de gobierno. ¿Por qué consideramos que una legalización de la marihuana solamente perjudicaría a Colombia? Porque ahora la marihuana... Pero no es la propuesta del doctor Galán. Perdóneme, doctor Serpa, pero voy a lo que habían dicho los expresidentes... Para abusos medicinales. No, me refiero a lo que dijeron los expresidentes en el informe que presentaron, donde estuvo también el premio Nobel Vargas Llosa. Ellos hablan de la legalización de la marihuana. Y es una tendencia que ha ido cogiendo fuerza, incluso en los Estados Unidos. Eso tiene un sentido, Mabel, y es que hoy en día los Estados Unidos y Canadá son los primeros productores de marihuana. Entonces ya cuando ellos la producen, la marihuana súbitamente adquiere un estatus mejor. Pero el prohibicionismo no ha demostrado que ha sido un fracaso también. Claro, pero entonces ¿qué es lo que va a pasar, Mabel? Nosotros vamos a legalizarle el negocio de la droga a los gringos y a los canadienses y nos vamos a quedar con la coca, que es el que genera muertos en Colombia. Pero el doctor Galán, y está bien el llamado a atención que es el doctor Serpa, lo que manifiesta es usos medicinales para fines terapios. Nosotros consideramos que eso va a ser muy difícil de controlar. Si hoy en día no somos capaces de controlar cuando está prohibido todos los cultivos. Entonces imagínese ahora cada vez que usted se encuentre un cultivo y todo el mundo diga que es para uso medicinal. Eso es insostenible, pero no solamente eso. Claro que es reglamentado, doctor Serpa, usted sabe que las leyes se quedan muy bien hechas sin aplicación. El tema central... En Uruguay, lo están haciendo en Bolivia... Claro, que no tienen... En los Estados Unidos... Claro, exactamente. Estamos entrando en la contemporización con los gringos para decir que la marihuana ahora no es mala y que nos quedemos con el problema de la coca, que es el que pone los muertos y el que pone la violencia en Colombia. Yo creo que es un error estratégico. Si uno quiere buscar la legalización total, no debemos ser en el tema de la marihuana. Pero lo que es más grave, Mave, usted recordará que hace un tiempo cuando Colombia... Senadora, pero puede ser el principio de la discusión del tema. No, no es el principio, es el final. Es abrir la puerta para motivar esa discusión. Es una política de salud pública que el ministerio debe liderar y posicionarlo a nivel nacional. Representante, yo sí difiero en eso, yo creo que ese es el final de la discusión. Ahí quedamos nosotros con el problema de la coca, se acordarán de mí. Para muchos años más. Mientras que si se presiona en bloque por el tema de las drogas, habría alguna opción. Pero además quiero decir lo siguiente. Uno no puede pretender pedirle al ejército y a la policía que combatan el narcotráfico en el país y al mismo tiempo decir, como se ha dicho en Colombia, que es que es legal ciertos usos y ciertas cosas. Porque entonces, ¿cómo uno motiva a una fuerza pública a ese combate que es tan duro, tan peligroso, donde pierden su vida, donde les toca entrar a campos minados, cuando resulta que es que es bueno? Yo creo que aquí no podemos dañar eso. Y el otro tema, Colombia está volviéndose un país consumidor. La morfina que se utiliza terapéuticamente hace 50 años es la heroína. Sí, doctor Serpa, pero... Eso ya está inventado. Y esto es para hacerlo con el ejército, con la policía. Eso no, eso es relativo, doctor Serpa, porque lo mismo dijeron cuando se hizo la dosis personal, que no iba a tener impacto y que eso solamente... Y el resultado de la legalización de la dosis personal es que hoy Colombia es un país adicto. Hoy los niños están consumiendo drogas. Hoy las madres se quejan en todos los municipios de Colombia porque los niños están consumiendo drogas. Yo creo que aquí hay unos temas muy de fondo. Y es que si nosotros no tenemos una capacidad de implementación de las leyes, no debemos seguir haciendo unos esfuerzos por abrir y abrir, porque lo único que estamos es comprometiendo el destino de la nación. Muy bien, hacemos una nueva pausa. Esto es lo que tenemos en nuestro Congreso 2014. Regresamos a Entérate. De vuelta en Entérate, 268 personas conforman este nuevo Congreso. ¿Pesos y contrapesos? ¿Cuáles son los aliados? El partido de la U del presidente Santos, con 21 escaños estamos hablando del Senado. Centro Democrático, el expresidente con 20 senadores. Y la Unidad Nacional, que está un poco apoyando todo el tema de la paz. Centro Democrático, del lado de la doctora Paloma Valencia, que también está hablando de una paz, como dicen ellos, con condiciones. Reforma política. Dice el presidente Juan Manuel Santos que este es otro de los temas fundamentales de este Congreso. Empezando por el tema de reelección. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto, mire, lo que se vio en estas elecciones, Mabel, donde hubo compraventa de votos, donde hubo fraudes de todo tipo, donde el presidente Santos permitió, por ejemplo, que las FARC presionaran muchos electores en muchos departamentos de Colombia para que votaran por él, me parece que muestra muchas debilidades institucionales de la registraduría, del aparato de la organización electoral. Dígame, ¿cómo puede un partido como el Centro Democrático competir contra los partidos que son dueños de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que no nos dejaban a nosotros usar el nombre Uribe en nuestro partido, pero que se lo permitían a la U en las propagandas diciendo la U del partido de Uribe? Eso pasa porque tenemos una estructura de la política mal diseñada. ¿Y en la reelección figura que fue, digamos, dada en el gobierno del presidente Álvaro Uribe? Yo creo que el tema no es la reelección, la reelección es como el Sofama. ¿Pero ustedes qué piensan sobre eso? Yo creo que la reelección no es el problema, la reelección es un premio, un castigo, un buen gobernante. Lo que pasa es que si usted utiliza el poder que usted tiene como presidente candidato para doblegar, digamos, la voluntad nacional y hacer que el resultado sea favorable a usted, entonces es imposible hacerlo. Ahí es un tema de control de la reelección. Pero la reelección fue buena hace ocho años y no es buena hoy. Frente a eso, la reelección como figura que utilizó el expresidente Uribe para su segundo periodo fue válida. Y frente a esta, de pronto, es el sofá que no ha permitido que se acomoden bien las fuerzas. Usted no le puede echar la culpa al sofá, es lo que estoy diciendo. Frente a eso, es una figura que hoy tenemos que revisar, tenemos que revisar el tema y se ha propuesto no sólo como una reforma electoral, es una reforma de pesos y contrapesos, es una reforma de equilibrio de poderes, es una reforma que quedó en principio mal hecha cuando ampliamos la posibilidad de que el presidente estuviera ocho años en ejercicio del poder y no lo propio para los magistrados, no lo propio para los miembros de la Junta del Banco Emisor, no lo propio para las elecciones locales de alcaldes y gobernadores. Toda esa discusión en la que hoy se quiere poner sobre el tapete para que desde el Senado y la Cámara se pueda mejorar las condiciones electorales y políticas de este país. Una aclaración, el Partido Liberal está de acuerdo con la paz con condiciones, no es una paz incondicional. Lo que pasa es que examinamos otros aspectos de los que examina el Centro Democrático. Miren, hay que mirar la historia. De acuerdo con las palabras de Paloma, el resultado reciente de las elecciones, la reelección del doctor Santos fue un premio a que Santos tuvo un magnífico comportamiento en los primeros cuatro años. Esa es la opinión del Partido Liberal. Es el premio. Bueno, pero miren, todo esto que se aplicó en estas elecciones fue lo que se inventó hace ocho años en la reelección del doctor Álvaro Uribe. Tenemos muy poco tiempo, doctor Serpa. Nosotros vamos a... No, porque es que se dice que la presión de la guerrilla, el otro día decían que la presión de los paramilitares, en fin. Claro. Eso es como para seguirlo discutiendo. Como usted bien lo menciona, doctor Serpa. El Partido Liberal va a aprobar la no reelección y aumentar el periodo a cinco años. Como usted bien lo menciona, esto apenas está comenzando. Ustedes hacen parte de las bancadas y de los congresistas muy interesantes para seguirles la pista. Lo estamos haciendo en Entérate. Gracias por estar con nosotros. No sé si tengo tiempo, producción me lo dice rápidamente. Sus proyecciones para este Congreso 2014. Responsabilidad, trabajo en equipo y amor por Colombia. Doctor Serpa. Paz y grandes reformas sociales, políticas y económicas. Con todo lo que quiere la doctora Paloma y con todo lo que quiere el doctor Horacio, con todo lo que queremos los 268 miembros del Congreso, yo quiero que la gente quiera su Congreso. Nosotros también queremos querer al Congreso, doctor Amil. Y le apuntamos a eso. Gracias a todos por estar aquí en Entérate y a ustedes por estar conectados. Hasta aquí este programa del día de hoy. A nuestros invitados, gracias. Esperemos que este Congreso esté a la altura de lo que queremos los colombianos. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba Entérate Caracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico, entérate arroba caracoltv.com.co. Visite nuestra página web, www.noticiascaracol.com, barra Entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Entérate, regresa la próxima semana. Chao.